Ciudadana Secretaria, cierre a informar si hay quórum. Hay quórum, Ciudadano Presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, cierre a dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 11 de enero de 2024. Procedo, Presidente. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, jueves 11 de enero de 2024. Sesión ordinaria número 2, acta número 3. El Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Correo Reglamentario, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Esto, Ciudadano Presidente. En consideración, las diputadas y diputados que tengan favor de aprobar el acta del día jueves 11 de enero de 2024, si no se manifestara con la sal de costumbre, queda aprobada. Siguiente. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, lunes 15 de enero de 2024, sesión especial número 1, acta número 4. El Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Correo Reglamentario, declaró abierta la sesión especial con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y los diputados y diputadas indicados en lista anexa, para atender el punto único, mensaje de gestión anual a cargo del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ciudadano Nicolás Maduro Moros. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado. Es todo, Ciudadano Presidente. En consideración, quienes estén a favor de aprobar el acta correspondiente a la sesión especial del día lunes 15 de enero de 2024, leída por el Ciudadano Subsecretario, sirvense indicado con la asesial de costumbre, queda aprobada la correspondiente acta. Siguiente. Cuenta, Presidente. Ciudadana Secretaria, por favor, sirvense dar lectura a la cuenta. Solicitudes de permiso suscritas por la diputada y los diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a su suplente indicados en lista anexa. Es todo, Ciudadano Presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por la diputada Génesis Garbet por el Estado Falcón, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo para asumir su designación como jefa de la Gran Misión Venezuela Joven, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, Ciudadano Presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la solicitud hecha por la diputada Génesis Garbet, diputada del Estado Falcón, a los efectos de su separación temporal para poder ejercer el cargo y asumir la designación como jefa superior de la Gran Misión Venezuela Joven, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sirvanse a manifestar la conocedad de costumbre. Aprobado con mayoría calificada de dos terceras partes. Siguiente punto de la cuenta, Ciudadana Secretaria. Comunicación suscrita por los diputados Luis Parra y José Brito, presidentes y coordinador nacional del Partido Primero Venezuela, mediante la cual informan la actualización de los diputados para el periodo legislativo 2024 al 2025 del grupo parlamentario de opinión indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el proyecto de ley de cacao a los fines de su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En cuenta, por favor, diputado Faría Tortosa. Tenemos la mayor celeridad posible para ver si puede entrar en el orden del día de la próxima, en alguno de los dos puntos de la semana próxima. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Rígel Sergi, presidente de la Comisión Especial para la Reforma de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat a los fines de su segunda discusión. De conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Recibido. En cuenta. Siguiente. Es todo. En la cuenta, ciudadano presidente. Vamos a dar espacio para puntos de información, derechos de palabras, opiniones, intervenciones de las diputadas y diputados. Dejan en derecho de palabra a la diputada Gabriela Peña. Buenas tardes, junta directiva, colegas diputadas y diputados, pueblo de Venezuela. Como integrante del grupo de amistad parlamentaria de nuestra patria con Uganda, debo informar que el pasado 15 al 20 de enero se desarrolló la decimanovena cumbre de países no alineados, en la cual Venezuela tuvo una participación, hasta ya se trasladó una delegación integrada por viceministros, viceministras, embajadores y embajadoras, y encabezada por nuestro canciller, Iván Gil. Nosotros, desde acá, desde esta Asamblea Nacional, valoramos la postura de nuestro canciller, ya que su postura es un reflejo de nuestros planteamientos, de la firmeza en nuestros principios contra la no alineación, enmarcada en la diplomacia bolivariana de paz y de la séptima transformación, la transformación geopolítica. Allí en la cumbre, nuestro canciller, además, tuvo la postura firme, y que también la tiene nuestra patria, los venezolanos y las venezolanas, contra el colonialismo, contra el imperialismo y contra la exclusión social. Además, es importante destacar que manifestó su rechazo contundente a la violación de los derechos inalienables del pueblo palestino. Allí también elevó su voz e hizo un llamado a todas las y los participantes a que se pronunciaran de manera urgente, contundente y con determinación para exigir un cese al fuego de inmediato hacia el pueblo palestino. Nuestro canciller humano, nuestro canciller elevó su voz también, tuvo varias reuniones bilaterales, entre ellos con varias delegaciones integrantes de los BRICS. Eso para nosotros también constituye una gran alegría para el pueblo venezolano. Tuvo la posibilidad de intercambiar sobre la verdad de Venezuela, hablar sobre la recuperación económica, hablar también sobre nuestra Guayana Esequiba. Nuestro canciller intercambió ideas con ellos y además manifestó nuestro deseo de continuar construyendo relaciones más justas. Por último, todo esto que ocurrió en esta decimanovena cumbre no es casual, ciudadano presidente. Nosotros en Venezuela tenemos un plan de la patria, un plan de la patria y un objetivo histórico número 4, y que allí nosotros nos hemos planteado contribuir con la creación de una nueva geopolítica mundial, en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar para lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Eso lo pensamos los venezolanos y las venezolanas. Mientras otros se reunían para continuar con su arrogancia, dominando a los pueblos, oprimiendo a los pueblos, allá en la Minoal, 120 países se reunían para hablar de que los pueblos pueden seguir siendo libres, pueden seguir siendo independientes, deben seguir siendo soberanos y vivir en paz. Quiero cerrar este derecho de palabra con una frase de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Él habla, en la unión está la fuerza, y es la fuerza unitaria la que permite la creación de un nuevo paradigma mundial en el cual tome cuerpo una nueva geopolítica del siglo XXI. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, querida diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Guayquirima Castro. Buenas tardes, junta directiva, querido y apreciado presidente de nuestra Asamblea Nacional, Jorge Rodrigo, apreciado primer vicepresidente, hermano Pedro Infante, saludos, diputados, diputadas, colegas, pueblo venezolano y a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Me siento orgullosa de este derecho de palabra el día de hoy. El 26 de noviembre del año 1957 nació Carlos Miguel Escarra Maladé. Con apenas 54 años falleció un 25 de enero del año 2012. Hace 12 años partió a la eternidad un joven, un eterno joven, un eterno luchador. Hace 12 años estuvimos aquí despidiendo a ese gran diputado, a ese gran camarada, para mí, a mi segundo padre político. Carlos Escarraja a los 12 años inició su militancia en el Partido Comunista. Fueron las mujeres comunistas quienes inculcaron en Carlos ese amor a la patria, al igual que su madre Gladys Malavé, quien era una trabajadora del campo, quien cargando sacos de algodón elevó en Carlos esos principios bolivarianos. El menor de cinco hermanos tenemos el placer de tener hoy en día como diputado a nuestro querido Germán Escarra, su hermano mayor. Saludos y la bendición. Carlos Escarraja, podemos hablar de Carlos Escarraja Malavé como el profesor universitario, podemos hablar de Carlos Escarraja como el magistrado, como el procurador general de la república. En este espacio se solicitó para que fuese procurador y a ese equipo de trabajo que lo acompañábamos a nivel nacional nos dijo soy y seré por siempre el abogado de la revolución y así fue Carlos el abogado de nuestra revolución. Dos veces electo como diputado del Estado Aragua, forjador de las leyes del poder popular. Carlos encendía este parlamento con su verbo como fue bautizado por nuestro comandante Chávez como el camarada llamarada. No quiero despedirme porque así como Carlos encendía el parlamento con su voz, con su doctrina, con su filosofía, también fuera de las aulas de clase lo hacían con nosotros quienes nos estaban formando. Para nosotros fue Carlos Escarraja como lo fue Rodríguez para Bolívar y su poesía también siempre presente si me permite querido presidente. Un coloquio bajo el laurel. Carlos siempre nos daba este coloquio como una poesía, como un regalo después de tantas jornadas. Quiero que me cultives hijo mío en tu modo de estar con el recuerdo no para recordar lo que yo hice sino para ir haciendo. Que las cosas que hagas lleven todas tu estampa tu manera y tu momento y cultiva mi amor con tu conducta y riega mi laurel con tus ejemplos. Viviendo tú estás en los años más sucios de la historia pero si sobrevives será tu tiempo el tiempo de la bondad triunfante de la justicia erguida donde la voz alcance la libertad del sueño. Por ti Carlos Escarraja seguimos soñando. Por ti Carlos Escarraja seguimos siendo los militantes de la esperanza los militantes de los sueños. Por ti Carlos Escarraja por Chávez por Nicolás esta revolución bolivariana llegó para quedarse. Que viva Carlos Escarraja que viva Venezuela y que viva nuestra revolución bolivariana. Gracias colegas diputados gracias presidente. Muchas gracias diputada. Rendimos homenaje al abogado de los pobres de los desposeídos al hombre de la justicia al hombre del verbo acerado al amigo al compañero al revolucionario al doctor Carlos Escarraja. Nadie más ha notado el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria por favor se va a hacer lectura del proyecto orden del día. Punto número uno. Debate sobre las declaraciones del fiscal general Tarek William Saak al revelar planes conspirativos que pretendían ejecutar acciones terroristas y de magnicidio contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. Punto número dos. Proyecto de acuerdo con motivo del cambio de paisaje de la senadora colombiana Piedad Córdoba Ruiz de conformidad con lo establecido en el artículo ciento once del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Punto número tres. Proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento del capitán de fragata Víctor Hugo Morales de conformidad de conformidad con lo establecido en el artículo ciento once del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la propuesta de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado el orden del día. Ciudadana secretaria, primer punto del orden del día. Debate sobre las declaraciones del fiscal general Tarek William Saak al revelar planes conspirativos que pretendían ejecutar acciones terroristas y de magnicidio contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es todo, ciudadano presidente. Bien. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecaut. Solicita a la tribuna de oradores y se le concede. Buenas tardes, colegas, diputados y diputadas. Querido presidente Jorge Rodríguez y nuestro primer vicepresidente Pedro Infante. Hoy estamos nosotros, los venezolanos y las venezolanas consternados ante la evidencia de esta acción criminal en contra de la República, en contra de nuestro pueblo y en contra de la figura de nuestro presidente Nicolás Maduro. Presidente constitucional de la República Bolivariana elegido por el voto popular. Nosotras y nosotros hemos sido testigos de toda la acción criminal, del bloqueo genocida, de las acciones permanentes de boicot, de sabotaje de criminales sanciones unilaterales que ellos, estas medidas unilaterales coercitivas que ellos denominan sanciones, solicitadas lamentablemente desde este Parlamento a partir de lo que fue el triunfo entre comillas de la oposición de la derecha en el año 2015. Toda la acción criminal que a partir de esa victoria de un sector de la oposición venezolana, de un sector extremista y golpista que tomó este Parlamento para convocar al odio, para convocar la invasión, para convocar las criminales sanciones, para boicotear la vida de los venezolanos y de las venezolanas, para lograr, según ellos, que este gobierno fuese sustituido siempre por la vía de la violencia. Pero hoy somos testigos de que ese plan criminal permanece como anhelo del imperialismo y de quienes trabajan y operan en nuestro territorio, quienes se ponen la careta de políticos, quienes dicen querer participar en procesos electorales, en procesos electorales, pero de manera simultánea están estableciendo toda una estratagema para el magnicidio, para llenar de sangre nuestro país. Están planificando no sólo el asesinato de nuestro presidente, de ministros, de gobernadores, de gobernadoras, están planificando el exterminio de un pueblo que tomó el poder en cada territorio, en cada consejo comunal, en cada comuna, en cada club, ese pueblo que va ejerciendo su voluntad y su soberanía, como lo establece la carta magna de nuestra constitución, en su artículo 5, cuando dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y ellos quieren destruir ese poder que es destruir a este pueblo, a su experiencia, a su construcción heroica. Hoy, colegas diputados y diputadas, ciudadano presidente y vicepresidente, somos testigos de esta investigación donde el fiscal tiene ya pruebas que son irrefutables de los actores de hombres y mujeres que han estado directamente involucrados en esta acción de golpe de Estado y de planificación de un exterminio directo contra nuestra población, no les ha costado el hambre, la miseria que han sembrado con el bloqueo, no les ha bastado las medidas coercitivas y el sabotaje a todos los servicios, no les ha bastado esas bombas invisibles contra toda la infraestructura y los servicios de la república, con haberse llevado el dinero físico y luego haber generado toda una acción permanente de guerra económica, no les ha bastado con estos años terribles de tratar de precarizar la vida para una guerra civil, ahora pretenden además generar las condiciones para que se derrame la sangre del pueblo venezolano. Nosotros, colegas diputados y diputadas, todos y todas tenemos la responsabilidad de que se sancionen, de que se llegue hasta las últimas consecuencias para que ninguno de los involucrados e involucradas en esta conspiración sigan siendo en este momento digo además aspirantes a ser líderes de la república, aspirantes a ser candidatos y candidatas, aspirantes como hipócritas a decidir el destino de un país que ellos están destruyendo. No podemos permitirlo, no podemos permitir esta infamia, no podemos permitir que quienes están al servicio de los intereses más mezquinos, quienes están anhelando la sangre de nuestro pueblo, pretendan además imponernos según ellos cuáles son los parámetros para ir a un proceso electoral. Nosotros decimos tenemos que garantizar elecciones como las hemos garantizado a lo largo de todos estos años, las más transparentes de este planeta, donde el pueblo participa y cada votante, cada ciudadano es un voto. Hemos nosotros garantizado ser un ejemplo de democracia, pero necesitamos ir a ese proceso además sin bloqueo, sin sanciones, sin guerra, sin violencia y sin magnicidio, porque nuestro presidente que ha defendido la vida de este pueblo merece vida, respeto, dignidad para seguir llevando esta batalla como demócrata, como hombre justo, como hombre además profundamente espiritual y humanista que nunca jamás ha utilizado la violencia contra aquellos que se le oponen. Es un estadista y nosotros defendemos su vida, su dignidad, su honor y su derecho a seguir gobernando esta patria. Compañeros y compañeras, que no haya impunidad, que haya justicia y que sigamos nosotros el rumbo que hemos trazado de democracia participativa y protagónica en paz con un pueblo gobernando y decidiendo los venezolanos y las venezolanas sin la intervención de ningún imperio, ni golpe, ni guerra, ni magnicidio, paz, democracia y vida y vida para el pueblo venezolano. Gracias. El diputado Luis Parra solicita a la tribunal de oradores y se le concede. Presidente, ¿cómo estamos? Señor presidente y demás miembros de la Junta de Directiva, colegas diputados, por supuesto, pueblo de Venezuela, que hoy está muy pendiente, como siempre, de las actuaciones de este Poder Legislativo Nacional. Nosotros tenemos que comenzar desde nuestra fracción parlamentaria por destacar lo que siempre hemos venido diciendo y con nuestros hechos, por supuesto, cumpliendo. Que la violencia no tiene justificación ni mucho menos sentido. Aquí, lamentablemente, podemos decir que quienes siempre andan en el afán de entrar en el camino de la violencia, por supuesto, hoy hacemos una vez más el exhorto a todas las fuerzas vivas de este país para que cesen en ese empeño de tomar la violencia como instrumento político para dirimir nuestras diferencias. Hoy nosotros tenemos que decirle al propio gobierno que no se puede apagar candela con gasolina. Nosotros creemos que este país tiene que profundizar el mecanismo del entendimiento, el mecanismo del reencuentro, de la paz, de la reconciliación. Y, obviamente, desde nuestra fracción parlamentaria, como una oposición dialogante, democrática, nacionalista, obviamente no tenemos medias tintas para rechazar la violencia, venga de donde venga. Pero la violencia también tiene que llamarnos a la reflexión y especialmente a quien hoy tiene responsabilidades de gobierno. El gobierno tiene que alejarse de esas prácticas nocivas, de esas prácticas que, lamentablemente, en un momento determinado pudiera tener una tentación de caer, precisamente responder a ese tipo de acciones con más provocaciones y con más violencia. Por eso nosotros hoy le decimos que el 5 de enero del año 2020, cuando insurgimos, cuando insurgimos, como una oposición nacionalista para romper, precisamente, con la confrontación política con sectores extremistas, que lo único que le interesa es preservar sus privilegios y sus propios intereses, hoy nosotros tenemos que decirle que no tenemos ningún tipo de ambigüedad en rechazar y en pedir que se respeten esos acuerdos que obviamente se han firmado para promover la paz en el país, pero también para garantizar la estabilidad política. Cuando insurgimos, precisamente, como una oposición dialogante, tenía un propósito muy claro, alejarse del camino de la violencia, alejarse del camino de la persecución, de la retaliación política, de la promoción del odio como forma de hacer política y desde el desconocimiento del adversario. Todos, al final de cuentas, somos venezolanos. Quien, en su justa conciencia y dimensión, puede acompañar un acto de esa naturaleza. Por eso, hoy, desde este Parlamento, nosotros dejamos claro que a las instituciones del Estado que cumplan con su deber de investigar con transparencia, con seriedad y de mostrarle resultados al país, a la comunidad internacional, bueno, que ha servido, a veces perdiendo el rol que tienen de acompañar el rol de la cooperación, bueno, por el rol de la injerencia, a que puedan revisar esos acuerdos y que puedan exponérselos nuevamente con seriedad al país. El país entró en el camino de la normalidad política, de la reinstitucionalización, del reencuentro, del entendimiento, y es lamentable que un sector de oposición todavía persiste en ese afán y por eso nosotros le podemos decir con mucha responsabilidad al país que no se puede utilizar ni la violencia, ni el bloqueo, ni las sanciones, ni la persecución como forma de dirimir nuestras diferencias políticas. hoy nuevamente rechazamos cualquier forma de desestabilización del país. Nosotros ante esto no podemos hacer silencio, pero tampoco podemos ser cómplices ni mucho menos de ese tipo de actuaciones. En esta oposición democrática y nacionalista estamos muy claros. Nuestra ruta la hemos definido. la paz, la Venezuela del encuentro, la vía electoral para dirimir nuestras diferencias y con votos y que sea el pueblo de Venezuela quien decida quién se queda y quién se va. De tal manera que nosotros como somos defensores de la paz y de la tranquilidad cívica que hoy reina en el país tenemos que decirle una vez más a los venezolanos. no nos sentimos identificados ni representados por quienes promueven el odio como forma de ser política. La violencia. Por eso es que hoy también tenemos que decir que de esas sanciones de la represión de la persecución nosotros nos diferenciamos y que para nosotros no es otra cosa que un despropósito lo que se ha pretendido llevar adelante. Por eso nosotros enarbolamos nuestras banderas de lucha que hoy seguirán siendo la que realmente en cada barrio en cada calle vamos a representar. Nosotros estamos convencidos que pese a nuestras diferencias podemos entendernos podemos entendernos por el bien del país por el bien del pueblo de Venezuela. A nosotros no nos mueven los odios viscerales las miserias humanas y por eso es que sin ambigüedad ninguna hoy rechazamos una vez más ese tipo de situaciones. Como lo decía Nelson Mandela la paz no es simplemente la ausencia de conflicto la paz es la creación de un entorno en el que todos podamos prosperar independientemente de la raza el credo la religión nuestra ideología por supuesto otra característica social que nos pueda distinguir. Hoy los venezolanos tenemos la posibilidad de que esos sectores que hoy pretenden incendiar al país aislarlos y que nos mueva la sensatez y el gran valor de la paz y la reconciliación para que juntos podamos renovar y cambiar a Venezuela. Muchísimas gracias señor presidente. Dejame en derecho a la palabra al diputado Gustavo Villapol. Micrófono para el diputado por favor. Muchas gracias señor presidente señor vicepresidente colegas parlamentarios y parlamentarias y por supuesto al pueblo de Venezuela a quien nos debemos permanentemente. Yo quería comenzar con una frase del libertador Simón Bolívar que dice el traidor no es confiable en ninguno de los bandos la lealtad es admirada hasta por el enemigo. El año 2024 es un año de decisiones no es un año de ambivalencias no es un año de medias tintas ni de decir las cosas a medias. Lo que se descubrió lo que dijo el fiscal general de la república lo que dijo el presidente de la república en su memoria y cuenta el día de aquí no admite ambivalencias no admite medias tintas no importa en qué bando del país estemos cuando una potencia extranjera conspira contra la república es momento de que todas los venezolanos y los venezolanos nos pongamos de pie nos demos la mano y defendamos la patria. Aquí se habla de que se está respondiendo a esta intervención extranjera que no es cualquier intervención extranjera es que en los testimonios de las personas capturadas en la conspiración se establece y dicen abiertamente que se reunieron con funcionarios de la CIA y de la DEA en Colombia con nombre y apellido eso implica entonces que por testimonio por experticias de criminología y por el derecho más básico a confesión de parte relevo de prueba entonces la posición no puede ser ambivalente aquí se viene a decir que se está respondiendo con violencia que se está respondiendo con violencia que se está respondiendo con violencia y una conspiración extranjera pero primero ¿cuál violencia? ¿con cuál violencia está respondiendo el Estado venezolano? el Estado venezolano está respondiendo con el Estado de Derecho está respondiendo con la ley está respondiendo con las instituciones y está respondiendo con el pueblo en la calle está respondiendo con la furia bolivariana que es la misma que llevamos en la sangre desde que nuestro libertador Simón Bolívar nos dio la libertad hace más de 200 años este es el pueblo de Simón Bolívar de Sucre de Manuel Azaen este no es cualquier pueblo aquí no hay potencia extranjera que nos venga a amenazar y no y repito no es momento de ambivalencias no es momento de medias tintas ni de decir se está respondiendo con violencia a la violencia y estamos no aquí la única violencia la está provocando el imperio norteamericano y sus cómpleces aquí en Latinoamérica y especialmente en Venezuela no es momento de ambivalencia es momento de responder contundentemente y cierro con otra frase del libertador señor presidente si me lo permite y pueblo de Venezuela que la tengo aquí en el teléfono ya se la digo dice el libertador bueno tengo la agraviada memoria la extraordinaria memoria de mi comandante Fernando Soto Rojas se la digo aquí la verdad es el alma de los honestos la mentira la de los cobardes la traición la de los miserables no es momento de mentira no es momento de cobarde no es momento de miseria es momento de dar un paso al frente y defender la patria de Bolívar que viva la patria que viva Bolívar que viva la verdad y que viva la lealtad gracias diputado dejamos el derecho de palabra al diputado Bernabé Gutiérrez micrófono para el diputado por favor solicita la tribuna de oradores se le concede presidente y segundo y primer vicepresidente colegas diputadas colegos colegas diputados hoy vengo a hablarle a esta asamblea y hablarle también al país con la seriedad que me caracteriza y como demócrata que soy enemigo de los golpes de estado enemigo de la extensión enemigo de estar pidiendo sanciones para contra el pueblo venezolano pero debo precisar angustias molestias molestias en el año 2021 ocurrió lo mismo en el 2022 2023 y estamos iniciando el año 2024 que se pretende que cerremos el periodo constitucional de esta asamblea hablando de lo mismo y de dar de algo que estamos convencidos todos los diputados sin excepción de todas las organizaciones políticas que acá estamos representadas y no fue porque nos hemos prorrogado el mandato sino porque estamos acá porque ustedes hicieron una campaña electoral planteando un programa de gobierno legislativo y nosotros también hicimos una campaña electoral planteando un programa legislativo sabemos de las conspiraciones y nos consta que es verdad sabemos de los robos que le han hecho a la nación a través de monómeros a través de cincón a través de todos los organismos paralelos que se han constituido acá ese presidente interrido Juan Guaidó esa asamblea que se prorrogó el mandato que se han venido robando los dineros del pueblo venezolano acá yo he oído infinita de veces delincuentes 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 el señor presidente de la asamblea nacional en una rueda de prensa en este inmediato hace rato pronunció la palabra delincuente yo creo que más de mil veces el presidente de la república lo hace desde miraflores y de todos los actos donde habla y nosotros sabemos que son unos delincuentes y porque esos delincuentes andan por las calles de Venezuela como perros por su casa porque esos delincuentes salen de los aeropuertos de Venezuela a otros países donde dan declaraciones donde insultan a Venezuela donde regocitan y celebran en grandes restaurantes que a Venezuela la están la están estrangulando con las sanciones y no hay todavía un preso el gobierno tiene el tribunal supremo de justicia designado acá por la mayoría de ustedes y por la minoría nuestra hay un poder moral designado hay tribunales en la república el fiscal de dulcia yo pido acá que se proceda de inmediato a la investigación profunda y se establezca responsabilidades el gobierno dialoga con esos delincuentes sé que lo andan buscando que se liberen esas sanciones económicas contra el país que tanto daño nos han hecho pero hasta cuando vamos a seguir en esto el primero de enero comenzó el año 2024 acá viene un proceso electoral donde el pueblo venezolano va a votar donde ustedes tendrán su candidato y donde los partidos decentes de la democracia venezolana los partidos que estamos acá representados vamos también y estamos haciendo esfuerzo de un candidato unitario para presentarnos y por la vía del voto convertirnos en los depositarios de la confianza del pueblo venezolano para gobernar al país pero pero amiga y amigo ojalá me dé tres minutos señor presidente ojalá me dé tres minutos me lo regale porque vea lo siguiente acá se está errando se está errando aquí se está errando con una parte de esa oposición con esa oposición violenta con esa oposición que conspira con esa oposición delincuente que hace el gobierno con polarizar con ellos que es lo que pretenden dejarlos en libertad que mañana o pasado vengan a presentarse como presidente de la república a presentarse como candidatos a esta asamblea nacional para ver si tienen mayoría y puedan después del dos mil dos mil dos mil veinticinco seguir entonces obstruyendo la paz de Venezuela seguir seguir entonces nombrando un nuevo gobierno interino para que siga Venezuela en el desastre en que estamos o es que caso el presidente Nicolás Maduro y el gobierno no quiere meter presos a los delincuentes por temor a que esos delincuentes hablen qué está pasando aquí qué está pasando acá ustedes saben quiénes son los delincuentes ustedes saben quiénes son los delincuentes cuando algunos de nosotros esta oposición democrática que está aquí presente que no conspiramos que no somos delincuentes que no andamos en los cuarteles jorungándonos oídos al pueblo cuando hablamos acá cuántas veces se nos manda a callar cuántas veces no se nos manda a callar entonces bueno el gobierno tiene que actuar así como el gobierno tiene que actuar y actúa así como el gobierno dialoga con ellos con esos delincuentes aquí hay una oposición que también pide dialogar no para pedir contratos ni negociar sino para que el presidente maduro pueda resolver también los problemas y hacer planteamientos porque si al presidente maduro le duele a venezuela a nosotros la oposición de gente también nos duele venezuela vamos pues y actuemos actuemos de una vez tiempo diputado gracias recuérdeme regalarle un espejo en su cumpleaños diputado puede dejar en el derecho de palabra a diputado luis romero levántese diputado por favor gracias que bonito es el respeto presidente buenas tardes colegas diputados me acabo de incorporar a la sesión pero vengo escuchando por la radio todo lo que vienen debatiendo de manera que he decidido he decidido pedir la palabra hoy porque esto que está ocurriendo en este momento en venezuela ocurre cada cierto tiempo es como el episodio de una novela cíclica de una conspiración recurrente que se repite en el tiempo y que nunca termina en los virtuales culpables de la misma el gobierno como ha dicho el diputado Bernabé Gutiérrez tiene los nombres sabes quiénes son saben dónde se reúnen y a veces hasta se reúnen con ellos en otros países y esto no es nuevo yo recuerdo y usted también debe recordarlo diputado presidente en los tiempos de la mesa de diálogo nacional que había una agenda en Noruega en Oslo y resulta que los que en aquel momento estaban conspirando con la operación Gedeón con el golpe de estado con el 30 de abril eran los mismos con los que se reunían en Noruega y el problema con la historia con los hechos sucesivos del pasado reciente es que uno no los puede falsear usted puede manipularlos durante un tiempo pero no los puede falsear porque están ahí y luego de Oslo vino Barbados y luego vino México y quién sabe cuántos otros escenarios de diálogos vendrán con un sector de la oposición que ha confesado descaradamente como lo acaban de hacer las autoridades norteamericanas que conspiraron para derrocar un gobierno legítimamente electo en Venezuela porque nosotros sí participamos en las elecciones del año 18 con un candidato y sí competimos y fuimos a buscar los votos a Cumaná a Cabimas a Ciudad Bolívar al sur del lago a Petare porque creíamos y creemos y estamos convencidos de que este gobierno de facto este gobierno de ustedes es derrotable con votos como lo hacen los países civilizados y este año por cierto vamos a trabajar el doble y hasta el triple para derrotarlos por la vía electoral pero ese es otro tema no se pongan nerviosos ese es otro tema ustedes saben que están derrotados electoralmente pero no se lo digan a nadie en todo caso compañeros en todo caso volviendo al tema que nos ocupa volviendo al tema que nos ocupa la gran pregunta que se hace el pueblo venezolano es la siguiente ¿por qué si saben que esa oposición conspira recurrentemente contra el sistema democrático porque esa oposición tiene privilegios compañeros ¿y cuáles son los privilegios? los que se han dicho aquí en múltiples oportunidades uno se los encuentra en los restaurantes de Caracas comiendo y hasta los saluda uno de lejito uno los ve circulando por las calles de Caracas en grandes camionetas uno los ve perdón pero dejen los nervios dejen la angustia orden uno los ve orden diputadas y diputados y diputados le pido a usted también respeto al cuerpo muy bien yo lo que estoy pidiendo es que me escuchen yo los he escuchado recurrentemente durante cuatro años cuatro años diputado diputado orden diputadas y diputados y usted respeto a la plenaria diputado usted no es psiquiatra usted es abogado y fue actor cuando niño no yo no soy abogado soy politólogo politólogo y fue actor cuando niño no es psiquiatra no 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 en todo caso volviendo al punto diputado presidente donde está la respuesta del estado venezolano y las instituciones frente a un sector del país que no solamente conspira sino que depreda los bienes de la nación en el extranjero y lo hemos repetido hasta el cansancio se nos va a secar la lengua el despedazamiento el saqueo la piñata de monómeros las cuotas de cirgo lo que pasó con a lunasa en costa rica el manejo de la ayuda internacional los desvaríos para no llamarlo de otra manera un poquito más pro cas porque estamos en horario infantil de lo que pasó con el manejo de la ayuda internacional en cúcuta bueno ahí están los hechos y este gobierno tiene mayoría en todos los poderes del estado en todos y no actúa no actúa y ese es el reclamo que esta oposición le hace al gobierno actúen en consecuencia con lo que dicen que el país y sus militantes los están viendo los están viendo de manera que para concluir debo decir que esta oposición democrática que está aquí sentada que los adversa férreamente y firmemente porque además estamos seguros que se puede mejorar se puede gobernar mucho mejor de lo que ustedes lo hacen y vamos a trabajar para eso esta oposición democrática condena 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 esos sectores que como ya dije responden al tutelaje de factores externos del país y el grave drama de esa autoclasificada oposición es que no puede definir sus agendas y no lo puede hacer porque los factores decisores están en otras capitales están en Washington estuvieron en Bogotá voy terminando estuvieron en Bogotá estuvieron en Madrid y no pueden tomar ninguna decisión si les dan la orden de ir al TCJ tienen que ir al TCJ aunque lo nieguen una hora antes y si les dan la orden de participar en las elecciones participarán en las elecciones porque la agenda no la definen ellos esa es una oposición tutelada pero es una oposición delincuente que tiene que estar a las órdenes del organismo del Estado eso sí como hemos dicho recurrentemente respetando el debido proceso respetando los derechos ciudadanos respetando el derecho a la defensa aquí nadie está avalando y mucho menos esta oposición los abusos del poder público cuando por ejemplo arrestan o se llevan detenidos a dirigentes sindicales gremiales sin ninguna orden de ningún tribunal cuando se les niega el derecho a la defensa pero en todo caso esta oposición nuevamente señala señala y condena la falta de acción por parte de este gobierno y por parte de los organismos del Estado venezolano frente a una oposición que se ha cansado de hacer o un sector de la oposición que se ha cansado de cometer delito frente a los bienes del Estado eso es todo diputado gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Ilenia Medina gracias señor presidente creo que lamentablemente se ha desviado el debate que tenía que hablarse directamente al pueblo venezolano que ha sido la víctima es sumamente grave que la oposición democrática como dicen llamarse los compañeros han venido utilizando una situación tan grave como esta para tener réditos electorales es un año electoral efectivamente pero no puede usarse el sacrificio el sufrimiento el crimen que han cometido los otrora colegas de ustedes entonces ¿qué es lo que esperaba el pueblo venezolano y el sector o la fracción que vota por ustedes? ser consecuentes con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece artículo 130 el deber que tienen todos los ciudadanos independientemente de su ideología a respetar la soberanía la paz la integridad territorial y cerrar filas con el ejecutivo nacional con el presidente de la República y con el pueblo venezolano que ha sufrido todos los desmanes y cuando se habla de delincuencia es poco señor presidente hay que hablar de criminales de guerra y ustedes han sido bastante omisos porque se esconden se esconden detrás del hecho de que el gobierno y las instituciones no han detenido a estos criminales es una pregunta pero estamos en tiempos normales Venezuela ha sido acosada agredida brutalmente desde el imperio norteamericano Europa Canadá y todos aquellos que se consideran los hegemones de este del mundo con el único propósito de desmontar el modelo democrático ustedes no apenas se habla acá del derecho a la comuna del pueblo venezolano a tomar decisión y son los primeros que dicen nosotros jamás aceptaríamos eso porque insistimos nosotros que no solamente que ya es bastante la pretensión de la de la de ese grupo fascista delincuencial venezolano de entregar los recursos ya es bastante pero también hay que tener claro que lo que ellos más les duele es el modelo de participación totalmente distinto protagónico popular un nuevo modelo que ha sido un referente en el mundo y muchos pueblos se han levantado justamente viendo el esfuerzo el ejemplo del pueblo venezolano y hay que decirlo de un comandante en jefe como Nicolás Maduro Moros que en las circunstancias más difíciles ha puesto la cara y son diversas las oportunidades que se le ha intentado asesinar y lo vimos en vivo y en directo en la avenida Bolívar y ustedes callaron lo vimos y si eso hubiese ocurrido no estaría ninguno de nosotros acá ninguno y lo que pasó ahorita lo que acaban de denunciar es tan grave que ustedes tendrían que tener la misma postura de rechazo no así como lo como han hecho tibio tibio débil timorato banal banal porque nosotros no podemos cuestionar que como factores políticos quieren acceder al poder pero no pueden no pueden hacerse los locos cerrar los ojos tiene que ser una un encierre una condena contundente yo pensé que ustedes iban a hacer a proponer modificar la constitución para quitarle la nacionalidad a esos miserables canallas que tienen en su haber 40 mil muertes y pensamos que es poco esos migrantes que han salido de venezuela que han sido violentados desconocidos asesinados son responsabilidad de los que otrora fueron sus colegas y el presidente nicolás maduro moros el presidente de la asamblea nacional y todos aquellos que han tenido la responsabilidad enorme de enfrentar esos canallas para negociar con ellos y evitar una agresión garantizar la paz de la república que es lo más importante que tiene un ser humano la paz desde el perspectiva individual familiar y social o no nos vemos en el medio oriente no vemos lo que está sucediendo no le vamos a dar el pretexto que es lo que buscan entonces señor presidente quisiéramos decir que de verdad debe haber una condena absoluta absoluta contra este crimen que pretenden cometer contra el pueblo venezolano contra sus instituciones no hay medias tintas nosotros voy a hablar en nombre de ylenia medina y de mi partido ppt nosotros señalamos señor presidente que quienes si fuesen habilitados los criminales de guerra pepe te iba a proponer revisar esa decisión es una postura un minuto hay razones hay razones para para actuar en momentos oportunos pero lo que es inconcebible definitivamente es no condenar absolutamente y alertar del crimen que quiere cometer nuevamente el imperio norteamericano con esos vasallos sin ética acá en venezuela señor presidente nosotros consideramos que debe revisarse por supuesto todo lo que ha significado los acuerdos de paz importantes no pueden ser reconocidos pero evidentemente como lo ha dicho el fiscal hay que revisar y que la justicia se haga presente muchísimas gracias es obvio que uno se aproxima a los hechos de la vida a los hechos de la política a los hechos de la razón a los hechos de la historia con las herramientas con las que cuenta no era mi intención ofenderlo en base a a los oficios que usted ha desempeñado querido diputado Romero y cada quien se aproxima con las herramientas que ha ido desarrollando a lo largo de su vida quizás por eso me atreví en una rueda de prensa el día de hoy me atreví a utilizar un término que aun cuando es fácilmente asible en asuntos de la vida diaria sobre todo en asuntos de la criminología tiene un nombre un poquito complicado es el término de la revictimización y aquí estamos teniendo ejemplos muy claros de lo que significa la revictimización nosotros somos culpables de no dejarnos tumbar somos culpables de defender la constitución somos culpables de organizar elecciones limpias transparentes democráticas que les permitió a ustedes sectores de la oposición que probablemente algunos sí algunos no en un tiempo pasado participaron en la obra loca del 19 el 20 a lo mejor sí a lo mejor no algunos sí algunos no algunos quizás tengan a candidatos ex candidatos presidenciales como tú Romero que ahorita están ahorita están limpiándole los zapatos a las castas de los apellidos pero fue tu candidato diputado yo no lo interrumpí somos culpables de no aceptar de no permitir los planes de velar de desmantelar los planes que buscan el asesinato del presidente de la república que además es nuestro candidato del asesinato del asesinato del ministro de la defensa del primer vicepresidente del partido de dirigentes revolucionarios y somos culpables de eso y resulta que ahora también somos culpables de haber dialogado somos culpables de haber insistido en formas pacíficas de enfrentar el odio de enfrentar la violencia de enfrentar lo que se ha ya denominado un término un poco peyorativo pero que es muy ilustrativo el afán que tiene que han tenido las distintas administraciones de los Estados Unidos de América de instaurar una pelea de perros en Venezuela que le permita establecer una cabeza de playa para poder intervenir directamente en los asuntos de Venezuela entonces también somos culpables de convocar al diálogo somos culpables de respetar acuerdos con todas y con todos pero también somos culpables porque ha sido señalado por ustedes de actuar de manera firme para develar los intentos de generar zozobra en la población venezolana porque a más de uno lo he visto solicitando que un golpista o que alguien que haya recurrido a la violencia no solamente solicitando la libertad sino pidiéndome a mí personalmente ir a tomarse la foto cuando esa persona salga en libertad después de cumplir una condena después de cumplir algún tipo de acuerdo me lo han pedido algunos de ustedes porque aquí y creo que por allí viene el término de la revictimización aquí en lugar de leer manuales de teoría política o de alimentarse con los productos teóricos de la ideología que profesen yo tengo la sensación de que su libro de cabecera es el hombre que calculaba de Malvataján porque en el fondo habría que preguntarse ¿quién saca rédito de la revictimización? ¿quién saca rédito de estas azonadas? ¿quién saca rédito de que tengamos que enfrentarlo con firmeza? ¿quién? quien saque rédito de eso quien esté aquí y diga que si los servicios públicos cuando hoy mostramos las pruebas de cómo la CIA y la inteligencia colombiana reclutaron empleados de PDVSA de Corpoelect para sabotear el sistema eléctrico y para sabotear el llenadero de gasolina de Yagua y a mí no me lo contaron yo estaba allá en Puerto Ordaz en los días del sabotaje eléctrico a mí nadie me vino a contar nada sé exactamente lo que hicieron con la computadora de Guri no solamente para sabotear y que se fuera la luz en todo Guri no era para que se explotara una de las turbinas y acabar con toda la central hidroeléctrica de Guri ustedes saben muy bien lo que las sanciones hicieron con el estado de bienestar que como nunca antes en la historia de Venezuela se le había respetado las condiciones de vida al pueblo de Venezuela como nunca antes en nuestra historia los principios de igualdad de respeto a la diversidad de educación de cultura de deporte de alimentación de vivienda ¿y quién saca rédito de que los ingresos se hayan ido de 3 mil millones de dólares mensuales a 700 millones de dólares anuales? ¿quién? no solamente los golpistas lo siento no solamente los golpistas porque allí vamos al término de la revictimización es muy sencillo es muy sencillo porque producto del machismo criminal muchas mujeres en este planeta son víctimas la joven que va a un sitio nocturno y después es agredida y las preguntas que le hacen se parecen mucho a algunos señalamientos que yo he escuchado aquí las preguntas que le hacen después los policías o los médicos o las enfermeras en los hospitales era ¿por qué estabas allí? ¿por qué saliste de noche? ¿por qué tomaste alcohol? ¿por qué te vistes así? eso es la revictimización es decir volver a atacar a la víctima y de algún modo eludir o justificar al victimario esa es la revictimización o sea el presidente Maduro es culpable de no dejarse matar nosotros somos culpables de hacer respetar este libro que debería ser el libro de todos nosotros somos culpables de levantar una y otra vez y de desmantelar todos los sabotajes criminales contra nuestros servicios públicos porque ni una vez he escuchado decir en el sector de la oposición venezolana de las distintas oposiciones desde los perpetradores de los hechos criminales hasta los cómplices por omisión por comisión los cómplices necesarios los cómplices por cálculo y los distintos tipos de cómplices ni una vez mira no será cierto que sabotearon un gurí no he escuchado una sola vez decirlo y a mí no me lo contaron yo estaba ahí no he escuchado ni una vez decir lo de la gasolina no será que sabotean el llenadero de llagos yo mostré las pruebas un empleado de PDVSA asistió a una reunión en Cúcuta se reunió con un agente de la CIA se reunió con un agente de la inteligencia norteamericana de la inteligencia colombiana perdón le dije te vamos a pagar tanto y aquí están las instrucciones de lo que debes hacer en el llenadero de llagos si eso no son pruebas no sé cuáles serán ahora también somos culpables del diálogo yo no sé cuántas veces se lo escuché decir a Hugo Chávez y una vez se lo escuché decir a Fidel Castro Ruz si hay que hablar hasta con el diablo los revolucionarios hablamos con el diablo para procurar el bienestar de nuestro pueblo hasta con el diablo yo me reuní una vez con el diablo se llama Elliot Abrams en pleno gobierno de Donald Trump a solicitud del gobierno de Donald Trump si hay que hablar hasta con el diablo manteniendo la posición de firmeza la posición de decencia y la posición de defensa del pueblo de Venezuela hablamos hasta con el diablo porque si a ustedes tienen un familiar secuestrado Romero ¿con quién vas a negociar tú si no es con el secuestrador? ¿con quién vas a negociar? con el cura lo liberaron al secuestrado que teníamos lo liberaron o no o no lo liberaron a Alex Zapp no fue una liberación tienes razón fue un intercambio si hay que hablar hasta con el diablo porque el que se niega hablar con el diablo o tiene rabo de paja o capaz se lo convence o tiene rabo de paja o es fanático de una visa y perdónenme pero yo no conozco un ejemplo de agresión como la que ha recibido Venezuela y que lo podemos decir hayamos salido airosos me refiero a todas las venezolanas y a todos los venezolanos hayamos salido airosos porque hoy por hoy están derrotados claro que odian a la fuerza armada nacional bolivariana claro que si y por eso entre los años 19 y 21 su principal misión fue reclutar traidores desertores excepciones afortunadamente excepciones para herir eso algo que tanto odian sin importarle que por esa vía estaban convirtiendo en piltrafas humanas a esos traidores y después cuando están presos cuando enfrentan 30 años de cárcel por traición a la patria ni les importa ni se acuerdan de ellos julio borges que fue responsable de destruirle la carrera militar a unos oficiales de la aviación ahí están pagando años de cárcel por traición a la patria esos oficiales y borges con el dinero que se ha robado dándose la gran vida el mismo que reclutó un oficial que fue corresponsable del magnicidio en grado de frustración del 4 de agosto del 2018 lo compró lo convirtió en una piltrafa humana lo degradaron de la fuerza armada y ahorita enfrenta una pena de 30 años de cárcel alguna vez borges le ha mandado aunque sea un mensajito diciendo perdóname ¿cómo? si ese sociópata fue capaz de atropellar a un niño de 8 años manejando él el vehículo y todos vimos el video que se bajó del carro y para evitar que lo identificaran como responsable del hecho se encerró en una casa mientras el niño agonizaba en el piso ¿qué clase de hiena? ¿qué clase de bestia es capaz de hacer algo así? que ni siquiera pudo levantar del piso al niño que había herido para llevarlo a un centro asistencial todos vimos ese video ustedes también lo vieron ¿qué clase de ser deleznable es incapaz de proporcionarle los primeros auxilios a un niño que él había herido de muerte? esos son esos seres deleznables son los mismos que firmaron un contrato para que nos vinieran a matar a todos nosotros cuando desembarcaran por las costas de Macuto un contrato con un baremo un baremo sangriento espeluznante el presidente de la república cuesta tanto el cadáver la vicepresidenta tanto Diosdado tanto padrino tanto los ministros tanto los diputados y diputadas tanto firma Juan Guaidó JJ Rendón igual yo hubiera esperado alguna no solidaridad automática pero al menos algo de asombro con lo que se ha venido denunciando desde el pasado día lunes porque si se instala la angustia la zozobra la violencia y la sangre todos vamos a ser víctimas de eso o no o cuál es la verdadera intención de estas castas de estos apellidos cuál es aquí está aquí está a esta señora le dijeron que tienes que tienes que lavarte un poco la cara tienes que mejorar un poco tienes que bajarle un poco el tono a la machado se les olvidó decirle que borrar a los tweets operación de paz y estabilización de venezuela controlar el territorio y neutralizar una compleja y organizada red de bandas criminales y grupos irregulares tú 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 pero yo los consejos comunales que ustedes tanto odian las comunas que ustedes tanto odian los colectivos los grupos culturales todos las organizaciones del las organizaciones sociales todos son los grupos irregulares que deben ser neutralizados ¿cómo? control por la vía del control del territorio seguridad y desarme este es el programa de ella esto lo publicó ella esto todavía está en la cuenta de ella restauración de la ley y el orden eso es exterminio muerte sangre ¿cómo lo haremos? fácil la idea es que esta operación de paz multifacética no esté bajo la ejida de una sola organización sino conformada por coalición de aliados con disposición y legitimidad regional en el marco del TIAR contando con participación de otras organizaciones y países y aquí en esta asamblea nacional ya denunciamos los planes del ejército argentino en el gobierno de Mauricio Macri para invadir Venezuela los planes del ejército colombiano y los planes de asesinato al presidente por parte del delincuente asesino de Iván Duque para venir a Venezuela a matar soldados y a matar venezolanas y a matar venezolanos los planes del gobierno de Jair Bolsonaro para atacar por el sur del país todo eso fue denunciado y todo eso ya fue develado los planes del gobierno de Donald Trump para atacar a Venezuela todo eso está develado ya y aquí miren dos cosas les quiero decir una no hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección en la República Bolivariana de Venezuela y dos dos que con sanciones o sin sanciones con oposiciones o sin oposiciones con observadores internacionales y nacionales o si no quieren venir que no vengan los observadores internacionales en Venezuela en 2024 habrá elecciones presidenciales porque eso porque eso es lo que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y elegiremos al presidente de la República o a la presidenta de la República y se nos irá la vida en defender el derecho que tiene este pueblo para elegir presidente en paz en democracia con el mejor sistema electoral del mundo entero con acuerdos de barbados o sin acuerdos de barbados porque ese acuerdo de barbados está guindando sin semango porque estos sectores de la derecha venezolana tienen la mala costumbre de firmar papeles y después no hacer respetar su palabra quinto párrafo del acuerdo de barbados sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales quinto párrafo rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela su estado y sus instituciones quinto párrafo numeral quinto promoción de un discurso y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo a estas alturas si su plan macabro hubiera tenido éxito estaríamos inmersos en una guerra civil porque nosotros somos gente de paz lo somos lo hemos demostrado incluso ustedes hoy nos criticaron por eso por promover el diálogo no les gusta no les parece somos gente de paz pero si tocan una sola célula del cuerpo de Nicolás Maduro moros que se preparen porque vamos con todo las consecuencias de nuestra respuesta se sentirá por años y años en la historia de este país las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía la paz y la integridad territorial de Venezuela firmado el 22 de octubre entiendo yo del año 2023 el 17 de octubre de 2023 y el 19 de octubre fue ratificado por esta asamblea nacional resulta que mientras estábamos firmando ese acuerdo en Barbado ya el asesino de la viñeta estaba en los momentos finales del plan para secuestrar al presidente y al ministro padrino en la viñeta porque eso iba a ocurrir en el mes de noviembre ya estaba el plan brazalete blanco lo llamaron así para secuestrar al gobernador Bernal del Táchira Ezequiel y asesinarlo entrar a la brigada 21 robar el parque de armas e ir así lo decían en sus planes en caravana porque no deja de haber tampoco no deja de haber también quiero decir algo de psicosis algo de extrañamiento de la realidad usted le pregunta a esos gringos que se embarcaron en mayo del 20 el 3 de mayo y lo que dicen es que a nosotros nos habían dicho que al llegar íbamos a ser vitoriados por multitudes que nos iban a llegar esas multitudes a Miraflores y lo que no nos dimos cuenta es que lo único que vimos los pocos las pocas horas de libertad que tuvimos en Venezuela lo único que vimos fue pueblo chavista dicho por ellos mismos el mismo pueblo chavista de la localidad de Chuao que los agarró los amarró y se le entregó a las autoridades así pensaban ellos asesinan a Freddy Bernal y se traen el cadáver y bueno así hasta llegar a tomar poder en Caracas pues bueno siguiendo con la revictimización somos culpables de que vamos a ir hasta las últimas consecuencias con estos criminales somos culpables de eso somos culpables de que ya hay 34 detenidos somos culpables 37 detenidos somos culpables y de que todos enfrentan penas de entre 25 y 30 años de cárcel por los graves crímenes que estaban perpetrando que estaban perpetrando somos culpables de eso también y yo me pregunto como curiosidad de lo que los eruditos del derecho llaman derecho comparado que hubiera hecho que hubiera hecho el gobierno de los Estados Unidos de América si un responsable de la seguridad del presidente Biden confiesa un plan para asesinar al presidente que Dios lo guarde y lo cuide ¿qué hubieran hecho ellos? ¿qué hubieran hecho si unos grupos de militares dicen que van a tomar unas unidades militares o van a ocupar la residencia presidencial para secuestrar al presidente? ¿qué hubieran hecho? ¿qué hubieran hecho ellos si un político estadounidense pide para poder exterminar a los criminales demócratas o republicanos que se establezca un ejército multilateral de China de Rusia de Irán y de Corea del Norte para que se ocupe de invadir los Estados Unidos de América ¿qué hubieran hecho? seguramente su respuesta hubiera sido mucho más dura de lo que establecen las leyes de Venezuela entonces ya no nos vengan más estamos preocupados y consternados porque ya nosotros estamos curados de espantos de preocupaciones y de consternaciones porque así es la hipocresía porque cuando esta mujer dice neutralizar lo que está diciendo es matar asesinar exterminar y cuando ellos dicen elecciones justas y libres y democráticas resulta que tú usted señor diputado es candidato y va a ser candidato y puede recorrer el país cuantas veces quiera como candidato o cualquier otro candidato que surja o el diputado o el diputado Brito que entiendo tiene intención de ser candidato también o quien sea o Manuel Rosales o el otro o el otro o el conde el guacharo todos pueden circular libremente menos nuestro candidato todos pueden ir a cualquier parte del territorio nacional o a cualquier restaurante del este de donde viene ahorita Romero menos nuestro candidato eso es libre eso es justo no eso no son elecciones ni libres ni justas así que nosotros vamos a insistir perdónenme no se molesten con lo que les voy a decir nosotros vamos a insistir en el diálogo con todos los sectores de la vida política y vamos a insistir en que cumplan esos acuerdos ahora bien si no lo cumplen no culpen a la víctima si usted le vende si usted le vende un carro a cuotas a alguien o le alquila una residencia a alguien y ese alguien no le paga no es culpa suya el que la alquiló es culpa del maula que no respeta su palabra no es culpa del que la alquiló nosotros somos los portastandartes del diálogo eso si no no nos puede quitar nadie porque hasta con el diablo hemos hablado ahora una cosa es que creamos en el diálogo y otra cosa es que nos vamos a dejar tumbar para que se contenten no no bueno está bien está bien como soy culpable en un proceso de revictimización no túmbame no por ahí no no nos van a tumbar no nos van a poder tumbar no vamos a dejar que nos tumben no lo vamos a permitir y por último y los convoco a todos si vamos a un proceso electoral con regla de juego clara con condiciones electorales para que sea como les encanta decir a la propaganda occidental elecciones competitivas que sean competitivas para todos porque todo el espectro cómplice de la oposición venezolana dice cosas como que no es que ustedes ustedes como gobierno ustedes gobiernan así o gobiernan asado y los salarios y todo lo que siempre hablan siempre y por otro lado todavía hay 932 sanciones en contra de la trama social económica política de Venezuela vamos a unas elecciones sin duda que tienen que ser justas para todos competitivas para todos libres para todos no solo para los apellidos no solo para los apellidos tienen que ser justas para todos porque o nos tratamos como caballeros o nos tratamos como lo que somos y nosotros escúchenlo bien escúchenlo bien sectores de la derecha no hay manera de que ustedes por la vía de la violencia logren derrotar al proyecto que transformó la sociedad venezolana para siempre la revolución bolivariana que encarnó el comandante Hugo Chávez y cuyo timón hoy lleva el presidente de la república Nicolás Maduro Moro que les va a ganar las elecciones presidenciales este 2024 anótenlo nadie más ha notado en el punto del orden del día de hoy correspondiente al debate se va a cerrar se cierra siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo con motivo del cambio de paisaje de la senadora colombiana piedad córdoba ruiz de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente de la senadora vamos a dejar en el uso de la palabra al diputado Julio Chávez solicita la tribuna de Buenas tardes Buenas tardes compañero primero vicepresidente colegas parlamentarios, parlamentarias pueblo de Venezuela que nos ve y en efecto vamos a hacer uso de la tribuna de oradores porque a muchos de los que aquí estamos nos sorprendió la noticia el 20 de enero de este mismo año cuando a través de los medios de comunicación como Telesur y otros daban cuenta de el fallecimiento de una extraordinaria gran colombiana una mujer a quien tuvimos el privilegio de conocer cuando teníamos la responsabilidad por allá por 2004-2008 a esta insigne colombiana la conocimos porque fue una de las primeras internacionalistas que nos visitaba en nuestra amada Carora cuando teníamos la responsabilidad de ser alcalde de aquel municipio y fue precisamente Piedad Córdoba quien nos visitó y quien se convirtió en aquel entonces en una gran difusora promotora de esa experiencia inédita de construcción de poder popular hablar entonces ante el Parlamento venezolano de una mujer oriunda de Medellín Colombia que hoy por cierto 25 de enero pero hace 69 años estuviese cumpliendo años Piedad Córdoba desde su Colombia profunda desde Medellín y es que es importante decir en este Parlamento que esta colombiana que estudió con mucho sacrificio y que logró graduarse de abogado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín dedicó una buena parte de su vida a servir a las causas más justas más nobles no solamente del pueblo colombiano sino del pueblo latinoamericano porque esta ciudadana colombiana que llegó inclusive a ser presidenta del Partido Liberal colombiano el más longevo fundado por allá por 1848 y que tuvo que crear a lo interno del Partido Liberal colombiano un movimiento al que denominó Poder Ciudadano para enfrentar a lo interno del Partido Liberal la candidatura del expresidente César Gaviria pero dentro de toda esta larga lucha que desplegó Piedad Córdoba sin lugar a duda que ser defensora de una salida negociada al conflicto armado en Colombia mediador en el trabajo humanitario para lograr la liberación de secuestrados en poder de la FARC ante la entrega de armas del grupo insurgente esta mediación que hizo junto al presidente Hugo Chávez Frías en agosto del 2007 logró la liberación unilateral de seis secuestrados durante varios años cuando era opositora al nefasto gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante su dilatada lucha en favor de la paz fue acusada vilipendiada atacada en diferentes momentos de la vida política de Colombia fue secuestrada en el año noventa y nueve inclusive por las autodefensas de Colombia y que luego de lograr su libertad salió exilada hacia Canadá pero de inmediato regresó a Colombia a incorporarse a las luchas a pesar de las amenazas a pesar de los intentos de asesinato a pesar de ser vilipendiada piedad Córdoba a decir del comandante Hugo Chávez en una oportunidad murió como vivió invicta de todo cuanto se le acusó porque jamás lograron doblegar el espíritu de lucha de esta extraordinaria e insigne colombiana de modo queridos compañeros y compañeras que más allá de las interpretaciones más allá de toda esta dura campaña y vaya que es difícil hacer carrera política en Colombia tomada por el paramilitarismo por el narcotráfico por la DEA y que cuando contra Venezuela comenzaron a atacar desde el cartel de Lima desde esos propios gobiernos proimperiales estaba siempre la voz firme clara de piedad Córdoba para denunciar los ataques para denunciar la agresión contra el pueblo venezolano a pesar de ser vilipendiada de ser atacada de ser amenazada allí estaba siempre la voz de piedad Córdoba para defender la causa del pueblo venezolano el proyecto bolivariano y siempre ser leal a este pueblo en todos los procesos electorales yo diría que la totalidad de los procesos electorales siempre estaba piedad Córdoba como acompañante vigilante celosa cuidadora de que se respetara la voluntad del pueblo venezolano por eso y por tantas razones por ese extraordinario amor infinito de piedad Córdoba por el pueblo venezolano pero que también la vimos acompañando las luchas del pueblo haitiano y otros pueblos latinoamericanos un minuto diputado a través de diferentes instancias de ese programa maravilloso de la causa justa de la causa por el feminismo a favor del feminismo de los afrodescendientes colombianos y latinoamericanos por eso piedad Córdoba merece eso que Hugo Chávez una vez sentenció de manera lapidaria la negra piedad es una colombiana íntegra he visto con mis ojos sus lágrimas por la paz de Colombia pido compañero primer vicepresidente para que retumbe en toda América Latina y sobre todo en Colombia que este parlamento de pie y no para guardar un minuto de silencio sino que le brindemos que le brindemos un minuto de aplauso gracias piedad por tu lucha gracias piedad por tu solidaridad y gracias piedad por la lealtad infinita a la amistad con el presidente Hugo Chávez y con el compañero presidente Nicolás Maduro Moro de seguida presidente paso rápidamente a leer el proyecto de acuerdo adelante considerando que el pasado 20 de enero del 2024 los pueblos del sur recibimos la lamentable noticia sobre el fallecimiento de la humanista y senadora colombiana piedad Córdoba Ruiz luchadora incansable por la paz la justicia social amiga solidaria del pueblo venezolano y defensora de las causas justas en Latinoamérica y el mundo quien jamás escatimó esfuerzo para denunciar el oprobio y dolor impuesto por las oligarquías colombianas a su pueblo considerando que fue una comprometida defensora de los derechos humanos especialmente de las víctimas del conflicto armado en Colombia y de las comunidades afrodescendientes e indígenas impulsando y respaldando las luchas del movimiento feminista convirtiéndose en una referencia para la mujer latinoamericana considerando que fue una promotora del diálogo y la integración entre Venezuela y Colombia con base en los principios de solidaridad respeto mutuo y convivencia pacífica de nuestras hermanas naciones siendo consagrada en nuestra patria como una consecuente y entusiasta amiga del pueblo y de la revolución bolivariana acuerda primero expresar nuestro profundo pesar a los familiares amigos y al pueblo colombiano por el lamentable fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba Ruiz natural de Medellín capital del departamento de Antioquia de la República de Colombia segundo rendir un homenaje póstumo a la senadora Piedad Córdoba Ruiz reconociendo su valentía compromiso y ejemplo para las naciones presentes y futuras tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 25 días del mes de enero del 2024 año 213 de la Independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana Gracias querido diputado Julio Chávez no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo con motivo del cambio de paisaje de la senadora colombiana Piedad Córdoba Ruiz de conformidad con establecido en el artículo 111 del reglamento interior y debate de nuestra Asamblea Nacional sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría evidente y desde acá de nuestra Asamblea Nacional honor y gloria a esa hermana gran colombiana Piedad Córdoba quiero pedirle al diputado Julio Chávez quien además preside el grupo de amistad Colombia Venezuela que hagamos llegar al parlamento colombiano a amigos familiares de la senadora Piedad Córdoba este acuerdo aprobado en la cámara siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento del capitán de fragata Víctor Hugo Morales de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional es todo ciudadano vicepresidente quiero dejar en el derecho de palabra al diputado Saúl Ortega pide la tribuna de valores se le concede ciudadano primer vicepresidente de la asamblea Pedro Infante aló sonido aló, aló, aló no se escucha bien aló aló ciudadano Pedro Infante primer vicepresidente de la asamblea nacional y demás miembros de la directiva, colegas diputados pueblo de Venezuela es para mi de verdad un honor presentar el presente acuerdo que tiene que ver con el reconocimiento a la vida de un hombre insigne un venezolano integral un oficial patriota y antiimperialista tuve la oportunidad de conocer a Víctor Hugo en estos espacios en la comisión de política exterior y también en algunos foros internacionales Víctor Hugo fue diputado de esta asamblea fue diputado del parlamento andino y con él compartimos esos espacios pero para mí bueno la vida de Víctor Hugo está vinculada a la lucha revolucionaria porque es la expresión de la continuidad de la lucha de esos oficiales patriotas Víctor Hugo representa la continuidad de el gesto de Hugo Trejo en la rebelión que nos llevó a nosotros por cierto a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que estamos por cierto conmemorando en estos días Hugo Trejo nos dejó a nosotros en su libro la definición de que la revolución no había terminado eso es Víctor Hugo porque Víctor Hugo representa a los oficiales que una vez traicionada el espíritu del 23 de enero por una élite política entreguista por una burguesía y una oligarquía venezolana entreguista Pérez Jiménez fue la representación más clara del entreguismo al imperialismo de todo donde se nos interese y fundamentalmente la industria petrolera fue precisamente contra ese entreguismo que insurgió Fabricio Ojeda y una generación importante de la juventud venezolana esa juventud venezolana no estuvo sola no tardó un tiempo en que se produjese la insurgencia del porteñazo ahí estaba Víctor Hugo Morales junto al capitán de navío y otros compañeros Ponte Rodríguez capitán de navío Pedro Medina Silva por cierto Pastor Paucibe que fue diputado en esta asamblea bueno esos compañeros acompañaron a la juventud venezolana con la expresión de la rebelión cívico-militar y no tardó mucho tiempo en que otros compañeros de la armada venezolana se alzaran en carúpano con el compatriota Molina Villegas por cierto Ramíbal estuvo en estos espacios porque fue constituyente en la constituyente del año 99 allá está Sol que afirma que fue así y digo esto porque es importante para nosotros de que Víctor Hugo un soldado patriota nacionalista antiimperialista dio muestras toda su vida de esa lealtad a los principios esa integridad de un hombre valiente de un hombre comprometido con la revolución y así fue Víctor Hugo hasta el último momento hasta el último aliento de Víctor Hugo tuvimos la oportunidad de saber quién era este compañero que es un ejemplo para la juventud venezolana para nuestros soldados de nuestra fuerza armada y para todos revolucionarios quienes conocimos a Víctor Hugo en persona sabemos de lo que estamos hablando definitivamente un ejemplo de vida a mí me correspondió vivir muchas misiones con él recuerdo una anécdota de las veces que fuimos a Isla de Aves en una de esas oportunidades una ola volteó la lancha en que nos dirigíamos a la pequeña isla de Aves y bueno todos como pudimos llegamos a la orilla nadando y con los equipajes que llevamos para allá de repente se nos desapareció Víctor Hugo y era que se había regresado porque uno de los marinos se estaba ahogando y Víctor Hugo a esa edad fue a socorrer a ese compañero y a sacarlo y a arrastrarlo hacia la orilla eso lo pudimos nosotros observar de Víctor Hugo muchas veces con su enseñanza de un viejo combatiente una vez estábamos nosotros por allá por la frontera con Colombia y bueno por razones que no vale la pena contarnos se nos presentó una situación de logística yo me jugaba mucho con él y él siempre cargaba una marusa los que saben que es una marusa una especie de bolso de mute y yo le decía bueno Víctor Hugo pero tú siempre con esa con esa marusa para arriba y para abajo bueno nos tocó a nosotros en esa oportunidad estando por la frontera con Colombia se nos presentó de que bueno por razones de trabajo pasamos todo el día en la parte fronteriza donde no había ninguna posibilidad de logística y en un momento bueno donde el hambre apremiaba ya avanzado el día en el momento que todo el mundo ya tenía como que dice la angustia de no poder haber comido en todo el día sacó Víctor Hugo me acuerdo yo de esa marusa como que dice alguna logística que él la llevaba como dice como una pequeña reserva lo que es la precaución de un hombre que sabe de estar dispuesto a vivir cualquier circunstancia y estar prevenido para los momentos difíciles ese era Víctor Hugo un hombre así como tenía su firmeza y sus ideas también la necesidad y la solidaridad la precaución de verdad que un hombre extraordinario y por eso para mí es verdad un honor haber compartido con él y presentar hoy este acuerdo que espero que lo aprobemos con todo el amor y todo el afecto que siempre mereció Víctor Hugo y para que se lo le hagamos entrega a sus familiares particularmente a Aurora una mujer que la queremos mucho y que también fue compañera nuestra aquí en estos espacios en la Comisión de Política Exterior y también en algunos foros internacionales con mucha firmeza Aurora viene siendo como quien dice el calco de la firmeza de Víctor Hugo una mujer también de temple revolucionario así que ciudadano vicepresidente pido su permiso para leer el presente acuerdo Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo con motivo al sensible fallecimiento del capitán de fragata Víctor Hugo Morales considerando que el capitán de fragata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Víctor Hugo Morales falleció el pasado domingo 21 de enero del 2024 en la ciudad de Caracas Venezuela a sus 96 años conocido por su invaluable entrega en la defensa de los intereses de la patria pasó a la historia venezolana como líder del movimiento revolucionario El Porteñazo que se desarrolló en la ciudad de Puerto Cabello estado Carabobo el 2 de junio de 1962 contra el gobierno de Rómulo Betancur considerando que el Porteñazo fue una insurrección militar respaldada por el pueblo venezolano conocida como uno de los intentos más contundentes contra el liberalismo económico en América Latina tras un siglo de rebeldía en Guatemala Nicaragua y Argentina donde la clase trabajadora tenía una larga trayectoria de enfrentamiento contra la oligarquía para reivindicar sus derechos cerrando un ciclo de represión contra los movimientos populares quienes tuvieron una participación activa y protagónica en las luchas por la democracia la justicia y el bienestar social del pueblo considerando que el capitán de fragata Víctor Hugo Morales le fue entregada la condecoración Libertadores de Venezuela así como la réplica del sable que llevó el libertador Simón Bolívar en la batalla de Carabobo como héroe revolucionario y en honor a su memoria eterna y de esta manera enaltecer su incansable lucha contra la oligarquía y por la justicia social el bienestar y el futuro próspero de una república bolivariana libre e independiente acuerda acuerda primero expresar las más sentidas condolencias por el cambio de paisaje del capitán de fragata de la fuerza armada nacional bolivariana Víctor Hugo Morales quien dedicó su vida como soldado revolucionario y fiel patriota de la patria al emprender incansables luchas contra la oligarquía venezolana segundo honrar la memoria y vida del capitán de fragata de la fuerza armada nacional bolivariana Víctor Hugo Morales resaltar los logros alcanzados a lo largo de su vida ejemplo de absoluta lealtad a la revolución bolivariana tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión al mismo dado y firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 25 días del mes de enero de 2024 año 213 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana es todo ciudadano vicepresidente aplausos gracias querido diputado saúl ortega no hay más nadie anotado en el debate quiere correcto tiene la palabra el diputado luis eduardo martínez ni golpes ni guerra ni magnicidio diputada blanca joff en la sesión del parlamento del día de hoy diputado y hermano luis romero hace unos minutos señaló que no podíamos aceptar el falseamiento de la historia nosotros queremos señalarle al país que en el comunicado que se acaba de leer en el proyecto de acuerdo que se acaba de leer se está falseando la historia el porteñazo que allí exaltan fue una insurgencia militar de unos pocos batallones de la marina donde no participó ni el ejército ni la fuerza aérea ni la guardia nacional ni el pueblo que en apenas dos días cesó fue un intento de golpe de estado de promoción de la guerra de la violencia contra un gobierno legítimamente electo y vuelvo a citar a la diputada de joff presidente maduro dijo ella hace unos minutos atrás fue electo de manera democrática universal y secreto de la votación el presidente romulo betancur que allí mencionan fue electo en unas elecciones donde participó el 93.41% de la población venezolana y pueden verificarlo en las páginas del CNE el presidente maduro que nadie discute en este momento su legitimidad fue electo presidente en unos comicios donde participó apenas cifras del CNE el 46.2% de la población tiene o no tiene legitimidad de origen el gobierno de betancur el gobierno de betancur de que pueden acusarlo de que no se dejó tumbar de que no se dejó asesinar en un intento en los próceres contra su vida y en la cual murió el jefe de su casa militar de que pudo organizar unas elecciones libres y transparentes y por primera vez en la historia entregarle la banda presidencial a un presidente electo en unos nuevos comicios universales directos y secretos así que en estricta concordancia con lo cual es nuestra posición ni golpes ni guerra ni magnicidio que compartimos no podemos apoyar un proyecto de acuerdo que aquí junto a nosotros exalta un hecho el porteñazo que fue un intento de golpe militar una insurrección militar que se cobró por cierto unos 100 muertos la mayoría de ellos como lo representaron los periódicos de aquella época producto de los disparos de los francotiradores y ahí está la fotografía que fue premio Pulitzer donde en la alcantarilla un soldado venezolano agoniza en las manos de un sacerdote después de haber sido tiroteado por los francotiradores que desde edificios cercanos los golpistas derrotados pocas horas después intentaron la alianza democrática que tiene una posición firme en esta materia señala entonces que por el hecho de falsear la historia ese proyecto de acuerdo no lo votaremos tiene la palabra el diputado Fernando Soto Rojas sonido en la mañana en la mañana de hoy y tarde hemos escuchado algunas intervenciones soñar no cuesta nada y además llegar tarde a las exigencias políticas de la historia y de los elementos centrales que rigen la coyuntura de hoy del siglo XXI también es pecado y los pueblos cobran esa situación yo conozco muy bien la historia del partido Acción Democrática porque vilité y además conocí la generación fundadora que no la conocieron ustedes no la conocieron hoy en la mañana respetuosamente el diputado Bernabé me entregó el sello de Acción Democrática yo lo recibí con con honor pues pero el problema central de la oposición venezolana es que no ha saldado cuenta con la historia y no tienen proyecto estratégico nacional alternativo al proyecto bolivariano y han conceseado derrotas y más derrotas por lo menos en los últimos 24 años contundentemente ustedes tienen que revisar su proyecto original que está escrito en el plan de Barranquilla y firmado por Romulo Betancur Raúl Leones Fortún y otros veanlo ustedes planteaban tres elementos cuando cierran ese documento de 35 o 36 páginas uno criticaban al golesismo y levantaban una plataforma de lucha económica y social yo iría justa de carácter nacionalista y reivindicativo dos llamaban un proceso constituyente que también fue una idea justa y tres decían que no se había que formar un gobierno nada más de civil porque los militares oigan bien los militares los militares eran autoritarios y corruptos la historia ha demostrado lo contrario bueno eso fue en la década del 30 en pleno golesismo el 18 de octubre de 1945 Romulo Betancur Raúl Leones y militares como Delgado Charbo y Plet se alzaron contra un gobierno legítimo en el mecanismo constitucional de Israel y estaban unidos con el de la clore léanse el libro del profesor Bata Greines sobre el ventaculismo y hay toda una bibliografía de estas cosas léanse primero esa cosa segundo yo fui uno de los primeros que me leí el libro de Betancur Venezuela Política y Petróleo que lo publicó en en 1956 en México y llegó clandestino y lo leíamos y releíamos no fueron consecuentes cuando el pueblo se dio la oportunidad en 1958 en el proceso electoral el punto fijismo está demostrado globalmente que fue un régimen corrupto entreguista de la soberanía y de los recursos mineros petróleos del país y además represivo como tú mismo lo reconociste aquí la muerte de mi hermano de Jorge Rodríguez padre y todo el informe que levantó la comisión de seguridad y de fe por la verdad tú eras parte de esa comisión son 900 páginas hasta ahora ustedes no han desmentado esas cosas porque no han saltado cuenta con la historia y por eso las divisiones y subdivisiones y el pueblo otra vez habla este año te invito antes del 31 de diciembre para analizar los resultados del pueblo y una encerrona para el balance político de acción democrática y hay que decir cuenta ante la historia ante el país si quieren ser verdaderamente serios y usted es un hombre serio yo te vi ahí cuando reconociste el crimen de Jorge Rodríguez y le comenté a Jorge me dio Jorge es valiente pero una decisión individual como colectivo ustedes no han dado cuenta con la historia yo recuerdo aquellos días tormentosos y esperanzadores de 1958 este pueblo estaba en la calle la resistencia del partido comunista tu papá salía de la cárcel pero eso sea libre tu papá Leonardo Luis Pineda los desaparecidos los muertos de aquella época y que pasó después vimos que era inviable políticamente porque se traicionó los documentos centrales de la Junta Patriótica por lo que había luchado Alberto Carnevale por lo que había luchado Leonardo Ruiz Pineda Salón Mesa Espinosa y muchos otros y nos salimos de allí hicimos una rectificación y ese es el problema de esto porque no han hecho ustedes una rectificación ustedes ofrecieron una venezuela libre de los venezolanos en 90 años era suficiente para establecer una venezuela libre de los venezolanos no me tocó como joven recibirlo y había un señor llamado Armando Freitas que trabajó con el doctor Luis Lander un hombre muy honesto yo recibimos yo sotico y fíjate bien no interroguen mucho fíjate en los zapatos los que vienen con zapatos rugidos esos son los que están bien jodidos y efectivamente yo creo que venía con plata era Roblobe Talcún ahí está 120 mil bolívares coqueras y el doctor León porque su esposa era serateliente y tenía ganado allá en Upata pero le trae una pedabola Balae Villalba lo metimos en la casa sindical chico cuando muere Balae Villalba dejó 70 millones que de dónde estaba allá José González Navarro ahí está la casa en la calle Real de los Flores del viejo Luis el viejo Luis donde nos reuníamos la izquierda radical Domingo Alberto Rangel Simón Sáez el roco Moreiro Octavio Lepaja estaba allí y varios José González Navarro jefe del movimiento sindical unificado la Montijala todos los conocí yo porque yo estoy en el año 49 antes de nacer Bernabé en el año 52 ya yo estaba en la lucha política ya estaba por la honra y por la libertad mira si yo me pudiera incluso yo creo que yo debo hacer esta mi última gestión de diputado ya voy con 91 y estoy pensando escribir escribir ya saqué un primer tomo que por cierto está por allí te saco dos ediciones ustedes no han respondido ese libro ahí hay acusaciones muy serias no solamente a toda la izquierda el partido comunista tuvo errores conceptuales y políticos que no entendió las coyunturas por eso ningún partido comunista hizo una revolución en el mundo occidental pero por supuesto hombres heroicos y valiosos en la fila y acción democrática en las filas del partido comunista y en URD José Vicente Fabricio Ojeda incluso hasta la juventud de Copay y Garión Cardoso preso y nos levantamos en el año 56 ahí en la escuela Miguel Antonio Caro y ahí vimos que que había un descontento en la dictadura de Pérez Jiménez porque la verdad si hubiéramos hecho oye si hubiéramos hecho una encuesta en principios del año 56 57 aparecía la obra material de Pérez Jiménez del carajo pues Torres el centro de Jóvenes Bolívar 23 de enero en dos años y medio el Hotel Jumbo esta avenida el casco histórico si hasta ahorita se hizo en 46 días aparecía y además trajeron toda una campaña la dictadura de Pérez Jiménez todos los grupos musicales del Caribe que era un boite del carajo en el mes de febrero y sin embargo una minoría con fe profunda en el pueblo resistimos resistimos hasta que finalmente a la Sevilla le llega al pueblo y una cosa que nos costó a nosotros 10 años los pueblos lo aprenden en pocas horas el pueblo venezolano ya tiene una comprensión en lo fundamental y también emocional que los régimes de dictaduras militares clásicas no sirven y tampoco el régimen liberal vulgar representativo tampoco te hablan civilización pero que carajo civilización de Europa chicos eso fue invadir primera y segunda guerra mundial estamos en un atolladero histórico del capitalismo y no tiene salida en el plano de la filosofía ni en el plano de la política ni en el plano de la economía ni en el plano militar el socialismo con todas sus limitaciones es una esperanza de redención para este pueblo y los pueblos del mundo y tenemos una fuerza superior a la de Bolívar angostura la república bolivariana de Venezuela la república de Cuba la república de Nicaragua en Colombia que hay un proceso allí en Brasil un minuto diputado por eso se extrañan del joven presidente Nicolás Maduro lo conozco desde 16 años desde 16 años y le doy el seguimiento su papá viene de las filas de acción democrática don Nicolás murió limpio fue dirigente de vaina de joven apartamento don Pedro ahí cerca de la universidad y un faizlan blanco esos si eran dirigentes de verdad honestos entonces tienen que ser la cosa con el pasado los pueblos revisen los estatutos del minuto los estatutos que el redactor del genoide gallego y esa gente revisen el documento de Copay por una por una la sociedad es bien común esto está recogido en el texto constitucional lo hizo Gustavo Pereira por una vez en la libre de los venezolanos está recogida plan trabajo y libertad que están los comunistas de la década está recogido está todo es la doctrina bolivariada es el ideólogo Simón Rodríguez y es la gran estrategia que trazaron dos dirigentes fundamentales Fidel Castro y Hugo Chávez vamos entonces a discutir acá son quitados a Beto esas cosas y entonces que el pueblo juzgue que el pueblo juzgue después de la improvisación porque no estaba previsto esto abrazo y los espero estar con nosotros justo gracias querido diputado Soto Rojas no hay nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y honorables diputados que estén de acuerdo en favor de aprobar este acuerdo presentado por el diputado Solor Ortega con motivo al sensible fallecimiento del capitán de fragata Víctor Hugo Morales de conformidad con la establección del artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado con los votos necesarios de los patriotas de los bolivarianos no hacen los votos no hacen falta los votos en ninguna oposición para honrar a tan extraordinario compañero como es Víctor Hugo Morales quiero pedirle a una comisión conformada por el diputado Fernando Soto Rojas Saúl Ortega Jesús Faría la diputada Grecia Colmenares que puedan entregar a la compañera Aurora Morales familiares del capitán Víctor Hugo Morales este acuerdo aprobado por nuestra asamblea nacional y que de esta asamblea le hagamos llegar a toda la generación semilla esa generación que en el año 58 lucharon por realmente derrocar aquella dictadura y liberar a nuestro pueblo que fue después traicionada tenga el homenaje y el honor de esta asamblea nacional por su carácter revolucionario patriota bolivariano irreductible y leal que viva Víctor Hugo Morales siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadano vicepresidente agotada la materia pues se levanta la sesión quedan convocados para el próximo martes ab poner los viernes de aquí pues despejé Gracias.